En este nuevo vídeo voy a explicar cómo hacer un peón de ajedrez, de forma rápida. Abrimos un archivo nuevo y nos cargamos nuestro cubo, que sale por defecto. Directamente vamos a añadir y añadimos una nueva geometría y va a ser una Vsherp, una esfera. Una vez tenemos esta esfera, rápidamente cambiamos ya al modo edición y vamos a eliminar, hacemos clic fuera y ahora vamos a eliminar una parte de la esfera. Para ello cambiamos una vista perpendicular, una vista XY, y vamos a seleccionar esta parte de aquí. Para ello vamos a coger una Select Box y dibujamos la caja que va a contener. Fijaos con esto, por defecto viene así, o sea que solo se selecciona aquello que yo veo. ¿Qué ocurre si yo quiero seleccionar también lo que no veo? Pues nada, vengo a este icono que veis aquí, donde pone Toggle X-Ray, y lo marco. Con esto lo que estoy haciendo es seleccionando lo que veo y lo que no veo. Todo lo que hay, delante y detrás. ¿Veis cómo se selecciona? Muy bien, pues ahora lo que tengo que hacer es suprimir. Una tecla suprimir y vértices. Ya lo tengo. Ahora voy a seleccionar toda esta arista, toda. Para ello presiono la tecla Alt y hago clic sobre uno de los vértices. A ver, ahí, ¿veis? Ya tengo todo seleccionado. Me vuelvo a mi vista XY. Y la E para instruccionar hacia abajo, la Z, porque quiero sobre el eje Z, y la S para escalar. Para que me quede más bonito. Este podría ser un poco la base de nuestro peón. Y ahora simplemente vamos a hacer una base. E, S, E, S. Lo hago en dos tramos para que me quede mejor. Y ahora ya, E, Z, para que me vaya en el eje Z, y lo cierro por abajo. E, S, E, S, E, S, E, S, y por último, Vertex, Merge Vértices, AdCenter. Pues ya tendría mi peón hecho. Simplemente ahora me cambio el modo objeto. Voy a hacer una subdivisión. A partir de aquí, le vengo a la llave inglesa, añadí modificador, subdivision surface, y le añado tres subdivisiones. ¿Veis lo que ocurre aquí? Esto es un poco raro. ¿Vale? Esto es curva, esto es redondeos que hace. Por lo tanto, me vuelvo a mi modo edición y voy a poner subdivisión. Para ello, primero empezamos por aquí. Control R, acordaros. La subo hacia arriba. Para que me quede mejor. Ahí clic. Control R, otra vez. La bajo hacia abajo. Y ahora ya aquí, pues Control R, aquí, hacia arriba. Y un Control R aquí, hacia abajo. Bien, vamos a ver ahora cómo ha quedado. Cambiamos otra vez al modo objeto. Acordaros que en una tecla tabulador puede cambiar entre modo objeto y modo edición de forma muy rápida. Bien, pues ya tendría bien mi peón. Le doy a aplicar. Y ya lo guardaría. Archivo. Save as. Peón. Me voy a llamar peón 2 porque tengo otro peón. Peón 2. Save. Me pregunta, ¿y no lo podemos luces, ni sombras, ni materiales? Pues no, aquí no vamos a hacer ya nada más. Porque ahora este peón luego lo vamos a importar a nuestro tablero de ajedrez para poder hacer ya lo que sea la animación. Venga, pues este es el vídeo del peón y nos vemos en el próximo vídeo para importar el peón al tablero y para empezar con la animación. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.